Hola, hola, espero que estén todos súper bien. Acá les traigo una receta deliciosa de unas New York Cookies Style rellenas de Nutella. Pues, ¿qué les puedo decir? Son súper chocolatosas, miren qué grandes, gorditas, de verdad que están divinas estas galletas. Se las recomiendo, pero 100%. En el negocio son una de las primeras que vuelan. Así que vamos a comenzar con esta receta que está deliciosa. Miren acá cómo quedan de húmedas, son de verdad que divinas. Comencemos. Bueno, acá ya tengo todos los ingredientes listos para las galletas y lo primero que yo comienzo haciendo es los inserts de Nutella. Coloco las porciones de Nutella y esto lo meto en el freezer directamente para que se congelen mientras vamos haciendo la preparación de la masa de la galleta. Ok, acá tengo la mantequilla. En este tipo de recetas casi siempre van a ver que la mantequilla debe ir fría. Mi mantequilla no está fría. Yo la saqué hace como 25 minutos de la nevera y la dejo que agarre un poquito de temperatura ambiente. No, depende si ustedes están en un lugar que es caliente, no la dejen agarrar a temperatura ambiente que se les derrita, pero que tenga consistencia como esta. Si pueden ver, miren, les voy a mostrar. ¿Ven? Está suave pero no está pomada. Entonces acá tengo el azúcar, tengo azúcar blanca y azúcar morena. Y otra cosa, yo al principio lo bato con el globo. Hago un arenado. Tengo primero que enchufarla. Si no se enchufa, no funciona. Cuando se bate con el globo es normal que esto suceda. Lo que hacen es que lo sacuden, lo sacan y vuelven a batir. Yo lo hago como un minuto y medio y un minuto y medio, más o menos. Es lo que me lleva. Ok, ya mezcló. Si ven, está mezclado pero no está cremado. Ok. Ahora, la harina. Ahora le coloco la harina toda de una sola vez. Y acá tengo polvo de hornear, bicarbonato y sal. También todo de una vez. Y también el cacao. Entonces, ahora esto se va a formar un arenado. Acá yo les recomiendo que lo tapen un poquito. Si lo van a hacer con este tipo de batidora, que lo tapen porque va a salir una bola de una nube de harina y cacao. Miren cómo va. ¿Ven que todavía hay un poco de bola acá de nube de cacao? Él se hace un arenado. Esta es mi manera de hacer este tipo de galletas. Para mí ha sido la mejor manera. Yo he probado las demás maneras y pues yo me quedé con esta definitivamente. Acá tengo el chocolate. Tengo chocolate con leche y chocolate negro. Acá puede saltar un poquito. Pero bueno, mezclamos. Y acá tengo dos huevos. Lo que hacemos es que los batimos un poquito para integrarlos bien. De último, yo le coloco los huevos. A esta masa pueden ver que yo no le coloqué vainilla porque el cacao le va a matar el sabor completamente. Entonces no me hace falta colocarle vainilla. Entonces ya está lista. Pueden ver cómo queda. Si ustedes quieren, ahí sí le pueden cambiar el gancho este a la lira, que es este otro gancho que está acá. Cuando van a agregar los huevos pueden colocar este, no hay problema. O lo pueden seguir batiendo con esta. Y ya está. Ok, ¿ven que queda un poco arenosa? Pero no se preocupen. Ok, simplemente hacemos esto sin amasar. Simplemente unimos. Sin amasar. Y recogemos todas esas migas que quedan por ahí. Y luego vamos a pesar 100 gramos. Bolitas de 100 gramos. Ok, luego que recogimos todo lo que queda por ahí, arenazo, vamos a pesar las bolitas de 100 gramos. Al inicio no es tan importante que hagamos la forma perfecta porque ahora vamos a colocarle la Nutella, ¿no? Entonces. Así es. Bueno, yo les estoy haciendo de 100 gramos. Ustedes la pueden hacer del peso que quieran. También. Y así hasta que terminemos toda la masa. Listo. Acá tenemos ya las bolitas. Y ahora lo que hacemos es esto. Aplastamos. Y le colocamos la Nutella. ¿Ven? Por eso es que digo que es mejor de una vez antes de comenzar congelarla. Aplastamos. Y la Nutella. Y así hacemos con todas. Así vamos a hacer. Hasta que terminemos todas las bolitas. Ok, ya están listas. Ahora es la recomendación y obligatoriamente tenemos que llevarlas al freezer. Ok, mínimo, mínimo tres horas. Yo normalmente las dejo toda la noche. Para mí es mejor toda la noche. Aunque pueden hacer un día de pura masa y todas estas bolitas. Y congeladas. Ahí les pueden durar tres meses. Ok. Entonces, si van a vender galletas. O si venden galletas. Hagan un montón. Y las congelan. Las ponen en sus bolsitas con el nombre de cada galleta. Y pues perfecto. Esta galleta de Nutella. Yo antes le colocaba avellanas. Pero decidí no colocarle. Porque me di cuenta que la gente cuando la galleta tenía avellana. Entonces no la compraba. Entonces, bueno. Lo que hago es que ahora es todo chocolate. Ok. Pero si le quieren colocar avellana. Pues les queda divina. Pero no sé por qué razón. No les gustaba con la avellana. Bueno. Y acá tenemos nuestras bolas de galletas congeladas. Después de estar toda la noche en el freezer. Y a hornear. Ok. Yo las voy a llevar al horno. No sé si se pegaron un poquito. Pero no pasa nada. Yo las llevo al horno por 12 minutos a 180 grados. Yo las coloco horno ventilado. Pero como siempre yo digo. Cada horno es diferente. Entonces ustedes ahí van haciendo sus pruebas. A ver. Qué tiempo les parece. O qué tiempo les queda mejor. Acá estamos metiendo nuestra bandeja. Decidí poner 6. No voy a hacer que se me abren demasiado. Entonces por eso preferí poner 6. En vez de que había puesto 7 o 8. No recuerdo. 8. Entonces pues vamos. Bueno. Ya salieron las galletas del horno. Después de 12 minutos. Yo tengo este poquito de chispitas de chocolate. Que siempre reservo un poquito. Para colocarle arriba como decoración. Porque se ven más apetitosas realmente. Eso sí. Esto lo tienen que hacer recién la galleta salga del horno. Para que todavía esté suave. Y las puedan introducir. En la galleta. Ok. Bueno. Ahora esperar un poquito. Que estén un poco frías. Para mostrarles cómo quedan por dentro. Para que vean qué divinas. Ya las galletas reposaron lo suficiente. Ahora vamos a abrir una. Para que veamos cómo quedan por dentro. Se ven divinas. De verdad que sí. Yo que no soy tan amante del chocolate. Pero esto está delicioso. Así que. Bueno. Ay. Me cayó un chocolatito. Acá les dejo esta receta. A prepararlas. Que les va a encantar. De verdad que sí. Un besito. Y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.